Pedro Nimo de la empresa Codesa, hoy es un día muy particular para la empresa porque es un poco la presentación en sociedad de este bus eléctrico que vino para cambiar la matriz energética en el departamento en materia de transporte. Buen día, gracias por estar. Sin duda un día de felicidad para la empresa y un hito también histórico en el departamento de Maldonado. Es una unidad 100% eléctrica que viene a cambiar la matriz energética, como tú dices, con un esfuerzo muy grande de la empresa al adquirirla a través de un esfuerzo que hizo una empresa privada también y realmente estamos contentos y felices de ser la primera empresa en Maldonado y una de las primeras también del interior del país de adquirir esta unidad que va a ser un cambio en el sistema de trabajo, en la vía pública, la van a ver, es una unidad de última generación, muy moderna. Ahora vamos a dar una vueltita para que la puedan ver, es realmente una belleza. ¿Qué autonomía tiene esta unidad, digamos, en cuanto a las líneas que hoy tiene CODESA? Y más o menos la autonomía son 350 kilómetros, pero hicimos la inversión en un cargador ultra rápido, o sea que va a poder desempeñarlo en la mañana ese trayecto y en la tarde, o sea que realmente va a... si preguntan va a andar unos 700 kilómetros diarios, lo vamos a disfrutar en todo el departamento, todo el día, si Dios quiere. Pedro, el sector de carga, ¿dónde está ubicado? Dentro de los talleres, se adquirió una unidad de un cargador americano, que es único también acá en Maldonado, y se hizo el esfuerzo para poder generar la mayor autonomía también a la unidad. Pedro, ¿cómo surge la idea de dar este paso? Esto, recién decías, es un esfuerzo importante de todo punto de vista, de lo logístico, de lo económico, habíamos estado hace muy poco tiempo con el cambio de flota, con la llegada de nueva flota, y ya se hablaba de la idea de incorporar esto. ¿Cómo se da esta idea? Y realmente, a través del puntapié de la rendición de cuentas, la ley de rendición de cuentas, donde se incentiva justamente al uso de esta herramienta en el transporte público, lo comenzamos a estudiar, nos pusimos a poner en contacto con una empresa privada, realmente esa empresa privada conocía CODESA, conocía la trayectoria, vinieron ellos a plantearnos la posibilidad, y hubo un esfuerzo mutuo de financiación para que esto fuera posible, si no, sería incumplible, y bueno, hoy tenemos esta realidad por el disfrute de todo el pueblo carolino, de fernandino, y reitero, la van a aprobar, pero es una unidad con aire acondicionado, con asientos pulma, suspensión neumática, realmente parece un auto, o sea, el que viaje en esta unidad se va a dar cuenta de lo que es el confort del coche eléctrico. También tiene accesibilidad. Tiene accesibilidad, muy bien lo que tú me indicas, tiene accesibilidad y la van a poder disfrutar a través de nuestro seguimiento en el GPS, identificar también junto con los otros coches con accesibilidad, pero además también de cuál es la línea verde o la línea natural del 100% eléctrico, para dar nosotros también esa mano con el medio ambiente, y sabemos que hay mucha gente que está trabajando en esto. Pedro, ¿cuánto es la inversión? No solamente desde el OVNIU, sino también desde el cargador, que implica también tener que poner un dinero allí. Y la inversión final son casi 250.000 dólares, reitero, a través de una financiación propia que pudimos conseguir, muy buena, y realmente es una inversión muy importante para una empresa de transporte. Junto que ya veníamos haciendo una renovación de flota de hace muy poquito tiempo, como tú señalas, y realmente estamos contentos y creo que va a ser algo, un hecho histórico para el departamento de Maldonado. ¿Requiere alguna preparación extra para los conductores? ¿Tuvieron que hacer algún trabajo previo para empezar a manejar este OVNIU nuevo? Claro que sí, requirió una capacitación especial, porque el manejo y la regeneración de la energía es diferente, y estuvimos con otra empresa que ya lo tenía, y bueno, también en los talleres se va a empezar una capacitación gradual, con técnicos de seguramente China y demás, para nosotros poder... Somos una empresa que hacemos, reparamos, hacemos todo dentro de los talleres propios, y queremos también en parte eléctrica que la gente de San Carlos, que la gente de Maldonado, tenga su valor agregado y tenga su capacitación para este tipo de tecnología. ¿Qué objetivos y desafíos hay por delante, después de estas últimas dos cosas que logró la empresa, que son los 10 ómnibus nuevos y el bus eléctrico? Y CODESA quiere dar un servicio de calidad. Este equipo de trabajo, junto a todo el equipo, junto a todos los colaboradores y trabajadores, queremos dar un servicio de calidad, queremos que el transporte público sea apetecible, que si uno quiera subirse arriba del ómnibus. Entonces, estamos trabajando de la limpieza a tratar con un esfuerzo gigante, reitero, que los coches más modernos... Tener una flota moderna, para que la gente sea un placer subirse a un ómnibus y no de repente que sea un ómnibus en malas condiciones. ¿Cuesta todavía seguir bajando los tiempos para llegar a Punta del Este de San Carlos? Y bueno, con la avenida Perimetral se ha mejorado mucho, en el centro de Maldonado tenemos algún problemita, en algún horario pico, pero yo creo que es trabajable, creo que si se trabaja junto con las autoridades, vamos a poder ir bajando esos tiempos en algún momento que es donde se complica, no son todos los horarios tampoco.